Muy bien, muchas gracias por la presentación, Sandra. Lo dicho, soy Claudio Rodulla, soy residente de cardiología del Hospital de Acoruña, que eso es lo que significa CHOAC, porque así parece que estás hablando de un pato, pero no, son las siglas de Complejo Hospitalario Universitario de Acoruña. Ahora tiene todo más sentido, ¿verdad? Bueno, pues nada, os voy a hacer así un poco el resumen de lo que sería la residencia de cardiología y en concreto mi hospital. Lo intentaré hacer de la manera más objetiva posible, pero también con un toque subjetivo, evidentemente. Y al final de todo, pues me podéis hacer las preguntas que queráis, tanto los de online como los que estéis ahí en la sede. De acuerdo, entonces nada, os voy a pasar a comentar lo que serían las rotaciones establecidas en Coruña de cardiología, ¿vale? Que más o menos son parecidas en lo que es cualquier hospital, cualquier centro de tercer nivel que tenga residencia de cardiología, pero en nuestro caso, pues con algunas particularidades. Es que, por ejemplo, básicamente el primer año lo pasamos casi entero fuera de cardiología. Empezamos como unos seis meses en medicina interna, ¿de acuerdo? En la planta de medicina interna. Luego pasamos un mes en anestesia y reanimación, sobre todo pues en lo que es quirófano para aprender a intubar, a coger vías, tanto centrales como periféricas. Y después terminamos, digamos, enlazamos R1-R2 con en total unos nueve meses de planta de cardiología. Es decir, al final de R1 ya tomas contacto con los pacientes cardiológicos. Después, como, digamos, vienen ya el resto de rotaciones específicas de cardiología. Después de la planta estamos unos seis meses en lo que son la ecografía básica, ¿vale? Ecocardiografía, tanto transtorácica como transofágica. Después pasamos tres meses entre R2-R3 en pruebas funcionales y una unidad que se llama unidad del dolor torácico, que depende de la unidad de imagen. Es decir, lo que hacemos es básicamente ecografía de ejercicio, ecocardiogramas de ejercicio y ergometrías, que, bueno, de hecho tenemos la suerte en Coruña de contar con el mayor experto de ecocardiograma de ejercicio de España y de los mayores del mundo, que se llama el doctor Jesús Peteiro. Y después ya de R3 pasamos a la unidad de isoficia cardíaca avanzada y trasplante, donde rotamos tres meses. La unidad de isoficia cardíaca de nuestro hospital es la de referencia de toda Galicia, porque nosotros somos el centro trasplantador, ¿de acuerdo? Entonces, todos aquellos pacientes que están, o digamos, muy críticos, que se plantea un implante de una asistencia circulatoria mecánica o incluso un trasplante cardíaco, son trasladados de las otras ciudades a Coruña para realizar los estudios y les efectuar un eventual trasplante cardíaco. También la gente, o sea, los pacientes, no más que están estables, pero que después de pasar a ser ambulatorios necesitan un asesoramiento para ver si son candidatos a un trasplante no urgente, en este caso electivo, también vendrían a nuestra consulta. ¿Qué más? Después de esos tres meses, rotamos unos tres meses en imagen cardíaca avanzada. Nosotros en el hospital tenemos taquiresonancia, que es lo que vendría a ser la imagen cardíaca avanzada, pero la lleva radiología y digamos que no es nuestro fuerte. Por eso nosotros hacemos una rotación externa que está establecida en el hospital de Vigo, que tiene una muy buena unidad de imagen avanzada y pasamos allí esos tres meses, haciendo taquiresonancia. Después de esos tres meses, normalmente entre R3 y R4, pasamos seis meses en hemodinámica. En hemodinámica tenemos unas tres alas de hemodinámica, de cateterismos, en las cuales suele haber un becario, de acuerdo, y el residente lo que se encarga es sobre todo de hacer los cateterismos diagnósticos. En ese aspecto, en comparación con otros hospitales, creo que tenemos bastante suerte porque nos dejan hacer bastante, nos dejan meter bastante mano y al principio, los primeros días hay que familiarizarse con el laboratorio, la mesa y tal, pero pronto te dejan pinchar y hacer los cateterismos diagnósticos e incluso a veces también dejan hacer el cateterismo derecho para, por ejemplo, el estudio de hipertensión pulmonar y también hacemos las biopsias endomio-cárdicas de, sobre todo, pacientes trasplantados que periódicamente necesitan una biopsia para descartar lo que sería el rechazo al injerto. Después de esos seis meses ya de R4, R5, digamos que es como sería el residente mayor, pasaremos un mes en rehabilitación cardíaca, que está, digamos, todavía pendiente de establecerse en nuestro hospital esa unidad, entonces ese mes de rehabilitación cardíaca solo debemos hacerlo fuera. En mi caso, por ejemplo, yo roté en el Hospital de La Paz, ahí en Madrid, durante un mes con la doctora Almudena Castro, estuve muy contento y, vamos, no tuve ningún problema a la hora de ir allí a rotar. Lo mismo podríais hacer vosotros, aunque yo creo que de aquí a, pues, si rotamos de R4 a cuatro años ya tendremos la unidad de rehabilitación cardíaca más que formada. Después, lo que serían los pacientes críticos, que solamente es algo que echáis un poco en falta. Nosotros, digamos, la unidad coronaria en el CHUAC, en Coruña, no la lleva cardiología, la lleva la UCI, ¿vale? La unidad de coordinados intensivos. Entonces, rotamos por allí, tenemos formación evidentemente allí durante cuatro meses. La unidad de críticos, o sea, la unidad coronaria, está separada en coronaria y posoperados. Nosotros nos debemos centrar más en la unidad coronaria con ocho camas. Y después, la unidad de posoperados cardíacos está dotada de seis camas. En ella, la verdad que nosotros siempre hemos tenido una buena relación, una buena inversión y solemos coincidir, pues, tanto con otros residentes de la propia UCI o, bueno, en mi caso, yo roté con mi residente mayor. Así que yo, vamos, estuve muy contento y hay, por lo general, bastante buen ambiente en ese aspecto. Después de esta rotación de críticos, pasaríamos un mes en cardiopatías familiares. Cardiopatías familiares, que no es lo mismo que cardiopatías congénitas, que muchas veces hay un poco esa conclusión. Vemos, cardiopatías familiares vienen a ser, pues, las enfermedades que se heredan, tipo miocardiopatía hipertrófica, que es la, así, un poco más sonada, quizás. Entonces, allí tenemos una unidad, la verdad que muy, muy, muy top de los adjuntos. Es una edad pequeña, pero muy de referente y, de hecho, suelen venir rotantes externos, es decir, residentes de otros hospitales, a rotar en nuestra unidad de cardiopatías familiares. Y poco a poco está, cada vez, incrementándose y expandiendo sus ámbitos de actuación. Y después de esa rotación, pasaríamos tres meses en lo que es cardiología pediátrica y congénitas. Nuestro hospital está dividido en varios bloques. Cardiopatías congénitas pasaríamos al bloque, digamos, del hospital materno, materno-infantil, en el área de pediatría. Porque la unidad de cardiopatías congénitas es llevada principalmente por pediatras que se subespecializan en cardiología, es decir, cardiólogos pediátricos. Y, además, tenemos dos de nuestros adjuntos que están metidos también en esa unidad, llevando lo que serían las congénitas del adulto. Entonces, rotamos principalmente en hospital materno, en pediatría, en los niños. Y hacemos como un día a la semana, más o menos, hacemos ecos y una consulta en cardiopatías congénitas de adultos. Esto está muy bien para diferenciar un poco lo que es el niño a cómo ha sido la evolución de todas las cardiopatías congénitas de las simples hasta las más complejas que llevan a la vida adulta. Y, bueno, también a la hora de ver cardiopatías congénitas en los niños, pues ves otro mundo. Te planteas o te refuerzas el hecho de que iriste bien en no coger pediatría, aunque los niños son adorables y todo eso, pero la verdad que es un cambio muy drástico. O sea, se ha acostumbrado a hablar, digamos, a poder hablar, de hecho, con pacientes adultos que te entiendan y de repente te entrenan una cosita así súper mona, pero que cuando se pone a llorar, pues os lo podéis imaginar como puede ser el panorama. Pero nada, muy bien como experiencia. Y, bueno, no me río más con esto, que yo me río por la tangente. Después de esos tres meses de cardiología pediátrica, disponemos de cuatro meses de rotación libre. Es decir, ya terminando de R4-R5, pues tenemos una rotación que prioritariamente nos promueve una que sea en el extranjero, como por ejemplo es mi caso, que me he venido aquí a Londres. Estoy rotando en la unidad coronaria del Hospital de Herfield en Londres por tres meses. Y, sobre todo, quieren que rotes fuera, quieren que rotes en un hospital de un país de habla inglesa, pero tampoco habría problema si tienes especial interés en rotar en la unidad de arritmias de algún centro de Bélgica, por ejemplo, que hable en francés, pues no van a ponerte ningún impedimento ni tus tutores ni el servicio. Clásicamente teníamos, digamos, prepandemia, ¿no? Porque después de la pandemia pues se ha reestructurado un poco lo que son las relaciones. Antes rotábamos en el extranjero seis meses en la unidad de imagen avanzada del hospital Monsigny, en Nueva York. Pero bueno, después del COVID tuvimos que hacer reestructuración y, como os digo, ahora ha quedado así. Son cuatro meses que yo creo que es más que suficiente y, de hecho, seis meses quizás fuera demasiado y no conozco a ningún hospital, un hospital grande que tenga prácticamente todo que rote tanto en el extranjero o, bueno, o por lo menos en otros centros. Después de esos cuatro meses vendría otro bloque de rotación bastante importante, que sería la rotación de electrofisiología y arritmias. En esta rotación disponemos nosotros de dos salas de arritmias. Seguramente este año haya un becario o igual dos, todavía estamos por ver. Y la verdad que también es una unidad donde imparten bastante docencia, tienen mucha paciencia con nosotros, con los residentes, porque es, digamos, como desde mi punto de vista el bloque más complejo de entender, sobre todo los estudios electrofisiológicos, que cuando ves a la pantalla con el polígrafo parece que estás viendo, no sé, naves espaciales, porque no entiendes nada al principio. Al final tampoco entiendes mucho más, pero bueno, por lo menos sabes distinguir más que al principio, digamos, lo que se está haciendo con el paciente. Y ponemos nosotros los marcapasos y los dispositivos como los dais. En otros hospitales los pone o la UCI o cirugía cardíaca, pero bueno, lo normal es que los ponga cardiología. Y en ese sentido a nosotros nos hacen partícipes, la verdad que bastante, a la hora del implante. De hecho, la idea de uno de los tutores, que es el otro fisiólogo, es que al final de la rotación, al final de esos seis meses, hayamos puesto de primer cirujano unos 30 dispositivos. Y yo he rotado desde verano hasta final de año y he puesto como 33 o 34. Así que nada, muy, muy bien. También tenemos consultas tanto de marcapasos como de arritmias, en las cuales en el marcapasos aprendes un poco, tenemos la función, interrogar marcapasos, saber los paramestros que están bien y cómo detectar aquellos fallos. Y en la consulta de arritmias, pues vemos un poquito el modus operandi a la hora de enfrentarse a este tipo de pacientes que son complejos cuando proponer una ablación o un estudio o lo que sea. Y después de esos seis meses, pues ya prácticamente estás terminando la residencia. Nos quedaría un mes de cirugía cardíaca. Cirugía cardíaca en el hospital es un servicio muy potente porque, de hecho, es el centro trasplantador de referencia de Galicia y es uno de los centros que más corazones trasplanta al año de toda España. Tiene años que está en el número, en el uno, en el dos, en el tres, siempre en el top five. Y así, vamos, los cirujanos son muy buenos. La relación con ellos es excelente. Tenemos muy buen recibimiento por su parte. Y lo que hacemos normalmente en esa rotación es aprovechar y ir a quirófano y coger más mano para la ecografía transesofágica que muchas veces se realiza para monetizar un procedimiento. Tenemos oportunidad de lavarnos también si queremos. Vamos, eso es más por nuestro interés. Y también ver un poco las diferencias en cuanto al manejo posoperatorio de los pacientes que están estables en la planta. Y los últimos tres meses los pasaríamos otra vez de vuelta a la planta de cardiología. A nuestra unidad de hospitalización. Y aquí es donde me voy a parar un poquito más que así ya completo la primera parte de cardiología clínica de hospitalización. Hay bastante diferencia entre la hospitalización, tu rotación de la planta al principio de la residencia y al final. Ya que al principio estás muy tutelado, muy supervisado, suele coincidir bastantes residentes en la planta, tanto pequeños como mayores. Entonces de pequeños suele estar con un residente mayor y un adjunto. Y cuando estás terminando te suelen dejar bastante libre y llevas tú prácticamente solo un equipo de pacientes. Siempre con la supervisión de un adjunto a cargo, pero digamos que está un poco más para otro tipo de papeleos. Eso yo creo que tiene sus puntos fuertes porque de esos tres meses que estamos residentes al cuarto mes que seríamos adjuntos de primer año no hay ningún cambio sustancial en nuestro aprendizaje que equivalga a ese cambio de residente adjunto. Entonces ese cambio ha de ser progresivo y me parece una muy buena idea de que esos últimos tres meses estemos prácticamente funcionando como un adjunto. Hablando un poquito de las particularidades de nuestra planta, nuestra planta es una unidad de cuidados intermedios. Es decir, no es una UCI pero tampoco es una planta convencional. Todas nuestras camas que tenemos unas 40 más o menos están monitorizadas. En nuestras habitaciones podemos poner ciertas aminas, podemos poner vitamina, dopamina, levosimendam, no disponemos de monitorización invasiva. Tampoco disponemos todavía, aunque estamos luchando por ello, ventilación no invasiva. Por supuesto, invasiva tampoco. Y la verdad que tenemos un gran volumen de pacientes en la planta y el manejo de estos pacientes como es una unidad de cuidados intermedios. Hay pacientes que, por ejemplo, un infarto que se reposca ahorita y que está en Quilp 1 o 2, o sea, que está bastante estable, no necesita ir a la UCI, viene directamente a nuestra planta. Entonces nosotros vemos pacientes que están no críticamente enfermos en shock, pero sí que están pues más o menos estables, pero con los que hay que tener bastante, digamos, hay que estar bastante atentos a ellos. Este sería un poco el esquema global de lo que es nuestra rotación a lo largo de la residencia. Os quiero comentar un poquito de cómo son las guardias en mi hospital porque también tienen bastante peculiaridad y es que las guardias de cardiología empezamos a hacerlas a finales de R1. Durante R1 hacemos guardias de puerta, generalmente 4 o 5 al mes, y se van sumando dos guardias de medicina interna o tres, dependiendo del mes, es decir, un total de 6 guardias como muchísimos 7, entre 5 y 7 guardias, ¿de acuerdo? Y ya al final de la, digamos, de R1 empezaríamos a hacer guardias de cardiología en lugar de guardias de medicina interna y ADR2 fuera las de urgencias, fuera las de medicina interna y ya solo cardiología. Bien, las guardias de cardiología son llevadas por dos residentes, un residente pequeño que suele ser pues R2, R3 y un residente mayor que suele ser R4 o R5. En sí, no hay adjunto de cardiología, nuestro adjunto de referencia es el de la unidad coronaria, es el UCISTA, ¿vale? Que para todo tipo de pacientes en shock o paradas es nuestro adjunto de referencia y a quien llamamos. Pero para el resto de cosas, para el resto de llamadas, nosotros somos los que tenemos que atender desde el principio hasta el final y los que tenemos que tomar la decisión de si un paciente ingresa o no ingresa o le damos el alta o cambiamos el tratamiento. Eso tiene sus puntos fuertes, sus puntos débiles, lo cierto es que desde mi opinión y desde la opinión a lo largo de todos estos años que esto no es algo nuevo para nada, no tenemos la sensación de que los pacientes sean peor atendidos y no tenemos la sensación de que nosotros nos formamos peor, sino incluso todo lo contrario porque eso, claro, te digas al residente mayor y eres tú el adjunto, o sea, no hay nadie que pueda tomar la decisión por ti. Evidentemente, en situaciones críticas como lo que comenté, gente que viene con una parada o seriamente en shock que los tengas que ingresar en la UCI, pues ahí va a ser la decisión del adjunto si ingresarlo, si no y por supuesto el asesoramiento y el manejo de estos pacientes. Pero por lo demás, digamos, así para, como ejemplo, si tienes dudas ante un electro que no entiendas de nadie más en el hospital a quien le puedas preguntar, o sea, tienes que discutirlo entre los dos residentes y la verdad que eso yo lo veo muy bien en el sentido de que te cortes muchísimo y las guardias hacen mucho más amenas al ser dos residentes. El ambiente entre nosotros se refuerza y de hecho yo creo que de lo mejor del servicio es eso y el ambiente sobre todo entre residentes. y no sé qué más yo creo que no contaros más así de las guardias que eso eso es todo más o menos entre 5, 6, 7 guardias al mes estamos teniendo todavía no queda claro a partir del año que viene si va a haber algún adjunto de guardia con un residente porque entramos tres residentes por año excepto el año pasado que entraron dos perdón hace dos años han entrado dos residentes porque hubo cupo entonces quizás este verano entre que hay un residente menos y los rotantes pues quizás tengamos que suplir huecos para no hacer nueve guardias al mes eso nos planteamos obviamente que no lo vamos que no lo vamos a hacer porque bueno es inhumano yo creo que eso sobran las explicaciones después más cosas me gustaría comentaros que nosotros pasamos una consulta de R4 R5 solo por nosotros son nuestras consultas se llaman consultas de alta resolución son más o menos un día de cada 7 semanas 6, 7 semanas aproximadamente en las cuales vemos unos 12 pacientes 8 de los cuales suelen ser nuevos pacientes y 4 suelen ser revisiones la mayor parte de estos pacientes que vemos nuevos exige que les hagamos un ecocardiograma para digamos tener la mayor la mayor aproximación diagnóstica y mejor manejo para estos pacientes para saber si necesitan continuidad o si por otro lado los podemos dar de alta directamente y a veces en ocasiones pues tenemos la oportunidad de ir a las consultas de de algún adjunto tanto con ellos como como por nuestra propia cuenta en sustitución de los mismos para finalizar me gustaría también comentaros un poquito lo que sería el tema de la docencia y la investigación en nuestro centro que seguro que tendréis muchas preguntas sobre ese tema nosotros hacemos bastantes si no muchas sesiones de residentes preparándonos un tema hacemos como quizás cinco al año más o menos en el servicio de un ensayo clínico o sea presentar un ensayo clínico o un meta análisis y también de presentar un caso clínico o sobre un tema que cada año va cambiando por ejemplo este año la temática de residentes es imagen avanzada el año pasado fue cardiopatía isquémica me hacedo cardiopatías congénitas etcétera va cambiando año tras año nosotros por norma general no solo hemos empezado la tesis y tampoco se nos insta a hacerlo durante la residencia quizás en ese sentido nuestro hospital se enfoque más a la labor asistencial y formación clínica más que investigadora sí que nos promueven la asistencia a todo tipo de cursos y de hecho digamos los más sonados que vamos y que nos financian es uno de simulación en Granada el de co-gradiografía en el Valdebron uno de estadística sea de la Universidad de Autónoma de Barcelona o de cualquier otro tipo de digamos cualquier otro tipo de curso homologado y el curso de electrocardiogramas en Cuenca que era bastante común ir hasta antes de la pandemia yo creo que se va a retomar poquito a poco también desde luego nos promueven asistencia a los congresos pero sobre todo pues si mandamos alguna publicación y para eso tenemos que nosotros también despertar nuestro interés por publicar algo porque como os dije lo que es digamos la investigación no es el punto fuerte en nuestro centro aunque hay muchas líneas de investigación son sobre todo llevadas por el equipo de adjuntos y con la participación de los siguientes siempre que queramos pero si no quieres investigar al menos lo que dicen nuestros tutores su idea es que salgamos de la residencia con al menos una publicación hecha o sea una publicación me refiero pues a un paper a una revista importante a una revisión bibliográfica o bueno por supuesto si alguien está muy interesado en hacer la tesis pues por la tesis pero sobre todo nuestro hospital es un hospital clínico asistencial así digamos para poner la balanza los puntos fuertes desde mi punto de vista desde la residencia en Coruña sería el ambiente en el servicio sobre todo entre los residentes que tenemos desde mi punto de vista una muy buena formación y sobre todo una orientación asistencial vale la guardia que sea llevada por residentes yo lo veo como un punto a favor por todo lo que os he explicado hasta ahora pero acepto aceptamos las críticas y de hecho nosotros como bueno exigimos un poco que un hospital de nuestro nivel debería tener un arjunto 24 horas de cardiología por otro lado tenemos un equipo de tutores tres tutores que nos llevamos muy bien con ellos y nos apoyan en todo lo que nosotros pues expresamos proponemos siempre están dispuestos a escucharnos y ayudarnos en la medida de lo posible y bueno el hospital de Coruña es un hospital de referencia para muchas especialidades y también de cardiología como os dije es el centro de referencia de trasplante cardíaco de cardiopatías familiares también es un centro muy potente y de congénitas también es el centro de referencia de toda Galicia como puntos débiles a destacar porque bueno yo creo que me parece también necesario que conozcáis cuáles son los pros y cuáles los contras que eso yo os digo que lo va a haber en todos los hospitales y quien os venda a lo contrario quien os diga que es el mejor hospital para formarse miente porque siempre hay cosas que van a ser mejor que tú en algo específico y desde mi punto de vista los puntos débiles de Coruña sería que la unidad coronaria no la llamamos nosotros aunque rotamos con ellos las guardias las hacemos muy estrechamente con ellos y no tenemos una unidad por lo menos a dedoide de rehabilitación cardíaca ni imagen avanzada aunque si bien es cierto que está siendo un proyecto a realizar que en los próximos años seguramente será real tanto rehabilitación como imagen avanzada luego ya al margen de lo que sería la la rotación cardiología actividad docente asistencial etc yo creo que debéis conocer debéis saber cómo es cómo es Coruña cómo es vivir en ella os invito a venir aquí para tanto conocer el hospital como conocer la ciudad yo creo que Coruña tiene una calidad de vida muy muy buena vale los que sois de fuera que supongo que seáis la mayoría estáis pensado pero en Coruña dónde está eso arriba Portugal va ahí mucha lluvia bien total ya sí puede ser que no haga el tiempo que hace no sé en Sevilla en Málaga pero quizás las temperaturas más suaves sean preferibles al infierno que hay en el sur del país en verano eso ya depende de cada uno Coruña tiene mar tiene playas muy bonitas tiene aeropuerto de hecho tenemos tres aeropuertos en Galicia Coruña Santiago y Vivo el tren va bastante bien y desde desde finales de diciembre tenemos ya por fin ave de Galicia a Madrid que la verdad que está cojonudo yo he ido hace poco y es que tardas casi menos que en avión prácticamente y como calidad de vida añadida es bastante compatible pues por ejemplo vivir solo en el centro de Coruña es bastante asequible en relación a las pocas diferencias de sueldo que puede haber entre el resto de hospitales de toda España vivir en el centro de Madrid tú solo es una locura pues supongo que de no sé 1200 euros no te baja en Coruña vives en el centro de Coruña por 600 euros más o menos de sueldo si alguno está pensando en ello suele incrementarse de año residencia en año residencia depende sobre todo del número de guardias que hagas si haces siete guardias cobras más que cinco pero así en términos digamos de media pues sueles empezar de residente cobrando cerca de unos 2000 euros y sueles terminar la residencia cobrando cerca de 3000 euros aproximadamente dejo el sueldo para el final como veis que yo creo que no es lo más importante pero algo que bueno sí hay que tener en cuenta y sobre todo en términos de calidad de vida y qué se puede hacer en la ciudad y cómo puedes vivir en ella así que bueno después de toda esta chapa de media hora que os he dado espero que os haya dejado por lo menos un poquito claro cómo sería la experiencia aquí en bueno ahí en Coruña que esté en Londres y por favor lo que queráis preguntarme ahora adelante y si no si tenéis alguna pregunta que se os ocurra después o queréis profundizar más incluso venir a Coruña y hacernos una visita os dejo que os deje luego Sandra mi correo electrónico y me escribís cuando queráis por supuesto gracias Claudio te voy haciendo varias preguntas que hay aquí en el chat preguntan el hecho de que la UCI Coro la lleve intensivos aún rotando por allí tiene mucha diferencia si la lleva la UCI Coro de cardiología vale la típica pregunta no sí efectivamente esa es una yo creo que es la gran diferencia o el gran handicap que tampoco lo quiero llamar handicap porque si no parece que estamos performados ahí y lo cierto es que yo creo que no a no ser que sean pues pacientes ventilados que en ese sentido sí que se nos escapa un poco el manejo y en ese aspecto puede ser que no estemos tan bien formados como otros hospitales que tengan una unidad coronaria sin embargo si tú te vas a un hospital que tenga unidad coronaria propia pero sin embargo que no lleve pacientes tan críticos porque esos críticos o bien los lleva la UCI o bien son trasladados al centro trasplantados de referencia pues al final como que sí tengo coronaria pero no es la coronaria que ves en mi hospital la coronaria que ves en Coruña es una coronaria muy potente que tiene siempre algún tipo de asistencias circulatorias y el rotar allí cuatro meses yo creo que te da bastante para tener un manejo bastante aceptable adecuado de ese tipo de pacientes y luego las guardias las hacemos conjuntamente con ellos la ronda típica que repasa a todos los pacientes por la tarde y por la noche en la unidad coronaria nosotros siempre vamos allí a no ser que estemos liados con un ingreso o lo que sea y no la podamos dar siempre cuentan con nosotros para repasar a esos pacientes comentarlos nosotros aportamos nuestras ideas y hacemos todo tipo de preguntas tenemos una continuidad en esa formación desde luego que repito no es lo mismo que llevar una unidad coronaria tú siempre pero como fuera de la unidad coronaria cuando no estás rotando allí el único nexo que existe con ellos es prácticamente las guardias y nosotros las guardias las hacemos bastante en conexión con ellos bueno creo que que en ese aspecto no hay tanta diferencia y desde mi punto de vista no debería suponer un punto negativo fuerte para no elegir Coruña como centro para formarse desde luego preguntan también ¿qué tal es la investigación de residente en tu hospital? ¿publicación de artículos? ¿tesis? etcétera vale a ver como os dije la tesis no se suele hacer durante la residencia si uno está muy 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 interesado en hacer la tesis por supuesto va a poder hacerle y hay muchísimas líneas de investigación pioneras en hospital pero llevas sobre todo por adjuntos la investigación no es tan potente lo cierto es que se enfocan más nuestros tutores en darnos las herramientas para controlar y distanir o saber qué significa la investigación y que recordar un poco aquello de la estadística con los cursos de estadística es lo que principalmente nos promueven hacer un curso de uno o dos años de estadística más que ponernos a recoger datos como si fuéramos ratas y en ese aspecto no publicamos tanto como otros hospitales pero a la vez pues quizás entendamos más lo que es la investigación la estadística que los recientes de otros hospitales que tengan más publicaciones porque al final publicar es recoger datos o sea cubrir un excel y la estadística la mayor parte de las veces te la va a hacer el estadístico de tu hospital te llegan a ti los datos y tú apenas sabes cómo interpretarlos pero lo cierto es que luego al final acabas con una publicación nuestros hospitales quizás al revés no vamos a acabar con muchas publicaciones pero algunas sí pero vamos a tener más ideas de lo que se trata en la investigación clásicamente nosotros hemos hecho el curso de estadística de la Universidad Autónoma de Barcelona que son dos años de diplomatura pero hay o sea ha habido gente que ha hecho otros cursos por ejemplo el curso de aspecto de metodología de investigación de CTO que es uno vamos yo creo que es bastante bueno al margen de que esté dando esta chala por CTO pero está reconocido por nuestros tutores así que pues lo puedo decir abiertamente y es decir en resumen hacemos publicamos pocas cosas pero sí que sí que mandamos algún paper y la idea de nuestros tutores es que tengamos al final de residencia una publicación digamos no una comunicación siempre en un congreso sino una publicación en una revista científica también por aquí si puedes explicar cómo son las guardias cuántos resis y adjuntos estáis y si se libran siempre vale las guardias es de las particularidades que yo creo que diferencian más a la hora de comprar otros hospitales porque nosotros tenemos guardias de dos residentes y no tenemos adjunto de cardiología hay un adjunto de cardiología que creo que no he mencionado antes por las tardes que se encarga de interconsultas que hacen otros servicios de pacientes que están estables y que pues tienen dudas en cuanto a si pedirle un eco o si cómo manejar la integración a un paciente o otras pruebas pedirles pero para lo que son las cosas urgentes las propias de la guardia solo hay dos residentes el residente pequeño y residente mayor residente pequeño R2-R3 residente mayor R4-R5 para digamos cosas graves para el paciente que está crítico nuestra junta de referencia es el de la UCI porque la unidad coronaria la lleva la UCI entonces en el momento en que nosotros tengamos un paciente con un infarto agudo con elevación del ST y esté estable después de del cateterismo lo ingresamos nosotros en nuestra planta pero si ese paciente entra en shock lo tenemos que ingresar en la unidad coronaria entonces llamaremos al adjunto de referencia que es el adjunto de la UCI lo ingresaremos nosotros igualmente pero con el consentimiento del adjunto al que está a cargo esa unidad y después las guardias se libran siempre quizás de manera muy puntual te puedan requerir en la planta si hay pues mucho déficit de personal típico pues en verano o así pero es no es la vamos es la excepción desde luego y incluso este desde este año hemos conseguido librar también los sábados que es algo bastante bastante guay yo solo he librado uno y me quedará otro me parece a mí porque nada me quedan dos meses de guardias pero yo creo que es una medida buena que una vez se ha conseguido va a ser difícil que nos la quiten y bueno ya dependerá de cada uno si no quiere librar los sábados porque a lo mejor pues esté rotando en arritmias y quiere haber un procedimiento específico el lunes a descansar el domingo pues genial pero lo cierto es que libramos todas las guardias e incluso los sábados Conta por aquí Santiago que en Estados Unidos no te dejan ejercer sin pasar sus certificaciones si en Londres sucede igual o te dejan ejercer o ahora mismo eres observador Ahora mismo soy observador soy observador todo aquel que no que no esté colegiado es decir que no se establezca como médico en un país extranjero no puede ejercer como médico hay países que te lo pone más fácil y otros más difícil de los más difíciles Estados Unidos en Estados Unidos tienes que como volver a a nacer casi o sea aunque hayas completado la residencia de lo que sea tienes que volver a hacer los steps creo que hay particularidades y depende de lo que tú quieras conseguir pues quizás puedas hacer dos steps en uno pero lo cierto es que de hecho un amigo mío que está acabando la residencia de cardio se va a ir a Estados Unidos a continuar su formación y está estudiando eniatología pediatría nefrología o sea está volviendo como a estudiar el MIR entonces pero bueno eso es el caso concreto de Estados Unidos aquí en el Reino Unido también depende mucho de qué especialidad vengas porque hay especialidades que están reconocidas más y otras que están reconocidas menos por ejemplo aquí yo estoy tratando de la unidad coronaria en los críticos ¿vale? que es un esto es un hospital solo de corazón y pulmón y esta unidad de críticos es llevada por anestesistas porque aquí en Reino Unido no existe la UCI o sea no hay UCI los UCI son anestesistas en realidad entonces un recién A1 adjunto primer año de UCI de España versus un A1 de anestesia se vienen aquí los dos el anestesista se va a convertir en poco tiempo en adjunto y el que es UCI va a tener que echarse pues dos años tres años depende depende mucho aquí está muy como subespecializado todo entonces depende mucho si tú quieres ser cardiólogo general o depende si quieres ser por ejemplo cardiólogo de trasplante o de insuidad cardíaca avanzada aquí por norma general después de que tú vengas de España con una especialidad tienes que hacer una especie de de residencia extra que es que tú te conviertes en lo que se llama aquí un fellow que sería algo así como un residente de España pero aquí hay muchos grados de fellow hay desde el junior hasta el senior y después de eso hay más grados de digamos de más estatus antes de convertirte en lo que sería un adjunto que allí aquí se llama consultant entonces si tú quieres ser por ejemplo cardiólogo general vas a tener que hacer un fellow de mínimo seis meses por norma general entre seis meses y un año si antes de convertirte en digamos de llevar tus propios pacientes de decidir por ti mismo pero como normalmente están muy especializados si por ejemplo te quieres centrar en insuficiencia cardíaca porque es lo que lo que veo yo aquí tienes que pasar pues normalmente un año o dos años como mucho haciendo ese fellow cobrando también o sea quiere decir es como una especie de residencia tú eres médico aquí te colegias y después tú actúas como tal ¿vale? pero de residente no te merece la pena venir aquí y y ejercer la medicina porque yo creo que el gobierno no te lo permitiría dado que tú no tienes una formación específica y entre todo el papel que hay que hacer etcétera no no merece la pena venir aquí a a no ser otra cosa que observer tiene sus puntos buenos y sus puntos malos pero bueno la cosa está así yo creo que prácticamente en cualquier país del mundo de residente si te vas a ratar fuera tú vas a ser un observer en Estados Unidos igual porque las barreras las barreras legales que te impiden lo que es tocar al paciente ¿no? examinarlo hacerle una prueba diagnóstica o coger una vía o tomar algún tipo de decisión sobre él son son demasiado grandes como para que merezca la pena realmente para esos dos tres meses que te vas fuera vamos a colegiarte en ese aspecto pero sí resumiendo la pregunta en Estados Unidos tienes que hacer movimiento de steps aunque seas cardiólogo y en el Reino Unido tienes que hacer menos tiempo pero por lo menos bastantes meses mínimo seis meses máximo yo creo que dos años como de residente dependiente es el servicio si estáis supervisados en lo que hacéis o si tenéis más carga de trabajo entre comillas solos lo cierto es que nuestro servicio es muy poco dependiente de residentes excepto para las guardias porque no hay adjunto referencia las guardias recae todo el peso sobre nosotros y en ese aspecto si por ejemplo durante la pandemia del COVID como digamos claro había miedo de que nosotros nos contagiamos y que no pudiéramos hacer las guardias cubrir las guardias de cardiología pues de hecho nos suspendieron las rotaciones desde muy pronto y nos mandaron a todos para casa para hacer solo guardias de 24 horas turnos de guardias continuos porque éramos los únicos que por seguro que podríamos cubrirlas el resto de cosas prácticamente no las consultas de alta resolución que sí que son consultas propias pues las llevamos a nosotros y coincide que hay muy pocos residentes pues tendremos en vez de hacer una cada seis semanas igual una cada cuatro pero por el resto poca vamos tenemos mucha supervisión a no ser en la planta que siempre hay un adjunto siempre está contigo y siempre le puedes preguntar pero de residente mayor vas a evaluar todos los pacientes a tomar todas las decisiones siempre y cuando al adjunto le parece bien evidentemente ¿qué volumen de pacientes por ejemplo en infarto tenéis en comparación con Santiago y Vigo? Pues no sinceramente no sé los números de Santiago ni de Vigo de infarto pero yo creo que serán números similares por el área de referencia o sea Vigo tiene un área de referencia muy grande Santiago igual y Coruña lo mismo cerca del medio millón de habitantes 400.000 habitantes más o menos entonces con unas características muy idénticas de población y por tanto una incidencia prácticamente igual de infarto yo creo que tenemos el mismo volumen de pacientes de infarto Contan por el chat el tema de la salida laboral y las opciones que hay al acabar la residencia en tu hospital Vale a ver mi hospital yo siempre digo que siempre es importante en cualquier situación de la vida estar en el momento y en el lugar oportunos pero eso te lo vas a encontrar pues eso en cualquier situación de tu vida en concreto mi hospital hay servicios pues que son más mayores y otros más jóvenes donde son más jóvenes tendrás menos oportunidad de de meterte ahí como por ejemplo pues quizás la unidad de arritmias y en estos momentos la unidad de de modinámica también han contratado en el año pasado pues al que acabó la beca allí y no se espera que hasta dentro de pues 5 o 10 años se jubile el siguiente pero es un servicio que está creciendo cada vez más que la demanda de pacientes es ascendente de hecho las guardias son a veces un infierno porque hay un montón de pacientes y el busca de cardiología lo lleva por la mañana y eso a veces dificulta la labor asistencial de la planta con las llamadas de urgencias con lo cual yo creo que es necesario bueno en mi opinión es necesario un adjunto más específico que lleve pues el el busca por las mañanas digamos de subespecialización porque al acabar la residencia tú eres cardiólogo general cardiólogo clínico pero si quieres ser hemodinamista tienes que hacer la beca de arritmias si quieres hacer arritmias tienes que hacer la beca de arritmias en nuestro hospital forma suele formar gente de hemodinámica de arritmias de cintos de la cardíaca y trasplante y de cardiopatías familiares podría haber también un hueco porque como os dije estaba habiendo bastante bastante auge entonces para formarse yo creo que un hospital que tiene cabida después de la residencia lo cierto es que no tanto como otros hospitales quizás que tengan más establecidas las 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 becas no siempre hay becarios de arritmias no siempre hay becarios de de hemodinámica o sea no siempre hay becarios en nuestro hospital a diferencia de otros hospitales igual de grandes que el que el nuestro y lo bueno que tenemos después de de acabar la residencia es que contamos aquí en Galicia con bastantes centros secundarios con cardiología pero sin residencia como Ferrol con Pontevedra Orense luego tiene residente bueno solo son dos ya lo han tenido desde hace poco entonces son hospitales que dentro de Galicia hay tres centros que tienen residente principalmente Coruña-Santiago y Vigo pero otros cuantos más que no tienen y que necesitan necesitan gente entonces si a ti pues te gusta por ejemplo la cardiología clínica o hacer de todo un poco que los que están en Ferrol por ejemplo hacen tanto imagen como pone marca pasos como cardiología clínica pues no es un mal sitio para acabar porque siempre suele haber sitio quizás no en concreto en Coruña pero sin Galicia no hay ninguna pregunta más online no sé de los que estéis aquí presencial ¿tenéis alguna pregunta? ¿no? vale pues nada Claudio gracias por si quieres que publicitemos algo de las jornadas del CHOAC o de algún hospital que conozcas de la zona pues nos lo mandas y lo publicitamos por redes sociales ¿vale? vale genial habrá para saber seguro ahí mira Claudio preguntan ¿qué porcentaje de residentes de cardio hacen una beca después? lo cierto es que la pues si somos tres pues uno de cada tres yo diría vale no la mayoría vale perfecto pues ya está todo todo solucionado muchas gracias Claudio muchas gracias a vosotros por vuestra atención hasta luego gracias